Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar, debo saber que así es la vida Si nacimos entre chiva y vaca para que se me alucinas Caballero en personalidad porque así me enseño mi apá que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás lo que sale de tus gargantas se sostiene con los dientes Es por eso que no soy corriente no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho, de guaraches y de rancho humildemente es el cimiento Al tirante en calles empolvadas con toda la chavalada aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo Que no se raje chavalada Puro de carnales señores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.